Hola, soy Arantxa. Voy a leer un texto de Ramón Llull llamado Blanquerna, el libro primero. En el año que siguió el nacimiento de Blanquerna, a Loma no dio otra vianda a su hijo que leche, porque por falta de robustez en la digestión, los niños durante el primer año no pueden digerir ni asimilar otros alimentos, como son las sopas de leche o con aceite que se les dan, u otras viandas que se les hace comer a la fuerza. Y por esta razón, los niños se vuelven sarrosos y bubosos, y padecen tumores y úlceras, y los tumores se acostumbran a ascender y les destruyen el cerebro y la vista. En todo caso, les causan muchas otras enfermedades. Este niño, Blanquerna, fue criado con mucha diligencia, y a Loma, su madre, lo vestía de tal guisa que en invierno sintiera en agua el frío y en verano el calor, para que los elementos de que se compone el cuerpo humano concordasen con el tiempo en el cual tuviesen sus operaciones y diesen al cuerpo una calidad, templada de manera que los malos humores no se acostumbrasen a ascender. Así, a Loma tuvo consigo a su hijo, Blanquerna, hasta que pudo andar y jugar con otros niños, y no le prohibió cosa alguna de lo que la naturaleza de los niños requiere a tal edad, sino que dejó al curso de la naturaleza hasta ocho años. ¡Gracias!